Buenos días mis amados hermanos, qué gusto, qué placer estar con usted. Nuevamente estamos con la serie Semillas de Vida para el diario Vivir. Qué bueno, y el tema de hoy día es, te regalo este día. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando niño le ofrecieron tal día te doy tal cosa y no le dieron. Qué tremendo, ¿no? Es frustrante. En la niñez uno ni duerme porque está esperando, porque ese tal día me van a dar un regalo. Mi amado hermano, mi nombre es Olga Molineros. Soy de la Iglesia Gracia y Vida de Tumbaco. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, no ha cambiado. Y el Señor cada día nos dice, este es el día que yo te concedo, que yo te doy, ¿no? Seguro que es así cuando el Señor dice, el Señor lo cumple siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana no sabemos, no sabemos qué se presentará. Por lo tanto, hoy, mi amado hermano, hoy, con la más profunda gratitud, gratitud, mi amado hermano, yo voy a disfrutar. Y a usted le pido, mi amado hermano, que disfrute, ¿no? Disfrute de lo más bello que puede existir en la vida, que es nuestro amado Jesús. Disfrute de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si usted le tiene al Espíritu Santo, porque ha aceptado a Cristo, ¿no? En su corazón, Él va a guiar todos los pasos, todas las cosas que usted va a realizar en este día, ¿no? Y siempre piense, yo todo lo que haga este día lo voy a hacer para la gloria de mi Señor. Porque su presencia, permanentemente, en cada uno de los otros, va a hacer que lo que suceda hoy, mi amado hermano, lo que suceda hoy, ¿no? El Señor me ha declarado que lo va a hacer en victoria. Un día victorioso, ¿no? Por lo tanto, el enemigo no va a tener cabida ninguna en este día, hoy día. Entonces, mi amado hermano, usted y yo sabemos, Satanás está derrotado, ¿no? Y cualquier cosa que venga de Satanás, cualquier amenaza, digo yo, que pueda presentarse en mi vida y en su vida, hoy no podrá hacer nada, nada en contra suya, nada en contra mía. Porque el Señor es mi protección, es mi coraza. El Señor es mi coraza y esta es impenetrable. Nada, ningún dardo de Satanás podrá entrar ahí. Entonces, el Señor es mi paz, el Señor es su paz, para seguir adelante hacia la mente. Recuerde, el Señor, el momento que usted abre los ojos, quizás usted no escucha audiblemente, pero el Señor le está diciendo, te regalo este día. ¿Con qué propósito, no? Con qué propósito, que para su gloria, todo lo que hagamos, sea para su gloria y su honra. En Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 15, dice lo siguiente, Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice, es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este día, que Dios le ha permitido abrir los ojos, estar con vida, haga todo para la honra y la gloria de nuestro amado Señor. Bendiciones.